Hoy de Manuel Paíno leemos el título Trinidad de Juárez Acompañada por el subtítulo Leyendas del año de 1648 Trinidad de Juárez cierra con dignidad el ciclo de novelas cortas escritas por Manuel Paíno durante los años de juventud. La pasión por la historia y el gusto por crear personajes femeninos se destaca en este libro. Ahora ya damos comienzo. Espero que te guste. Trinidad de Juárez Un libro de Manuel Paíno Dos objeciones podrían hacer allá a sus olas los pacientes y benévolos lectores de cuentos y novelas al leer el título de la presente A saber, ¿por qué escogí el nombre de Trinidad? Teniendo el calendario novelesco tan abundante acopio de Clorindas Dolilas Clotildes etcétera ¿Y por qué esta Trinidad se llama de Juárez? En cuanto a lo primero diré que Trinidad sería un nombre si se quiere algo raro cuando la heroína que lo llevara fuera una vieja de tez de cacao regañona llena de canas picada de viruelas y plagada de resabios y malas mañas Pero cuando el nombre que he elegido que es por otra parte verídico lo lleve una jovencita de hermosa figura y de hermoso corazón porque ya os digo, lectores mi heroína os la pintaré tan bella como pueda tanto en sus cualidades físicas como morales nada tendréis que echarme en cara Trinidad es un lindo nombre para mí lleno de encanto y de poesía bien que los encantos y la poesía suelan desaparecer a veces como el celaje de nácar al impulso del viento como la nieve con el calor del sol como la flor que se deshoja la mano destructora de un niño como la esperanza del amor ante las realidades de la vida como la espuma de las ondas con el paso de la nave como la... Pero, Dios eterno, ¿dónde voy con tanta y tanta comparación? La mayor parte necias e inexactas Baste decir que todas las cosas de este mundo son pasajeras deslumbradoras como la luz de una aurora boreal y mentirosas como las patrañas que estampamos en el papel los que por oficio tenemos el muy honroso de divertir al público queriéndole hacer creer que conocemos el corazón humano y las pasiones amorosas y los entusiasmos políticos y, al fin, de todas esas farsas que queda en el mundo de misero escritor Un poco de polvo encerrado bajo la helada tumba Pero volvamos a la historia que según parece tiene trazas de haber comenzado ya y de ser estupenda y maravillosa Trinidad tenía madre y padre cosa que no sería hoy muy del caso referir pues apuradamente abundan hijos sin padres cuyo fenómeno lo explican satisfactoriamente los nuevos autores de geología que pretenden que por medio del fuego o del agua se formen la gente La madre de Trinidad era una santa y amable señora con cuarenta primaveras encima pero ni el otoño había arrugado su semblante ni el estío quitado su color a las mejillas ni el invierno derramado nieve en su cabeza en una palabra Doña Guadalupe, que ese era su nombre estaba fresca y rozagante con su cabello negro, sus dientes blancos y cabales y su fisionomía toda anunciaba que había tenido una vida tranquila, sobria y arreglada He dicho quién era la madre de Trinidad Ahora diré que su padre era un honrado gallego llamado Don Claudio de Ávila que emigró en su juventud a estos reinos y, a costa de largos años de trabajo y sufrimiento hizo un corto capital se casó enseguida con Doña Guadalupe y siguió haciendo sus negocios de comercio con algún éxito como se deja suponer porque las colonias eran entonces una verdadera tierra de promisión Un amigo le propuso en una vez que hiciese un viaje a las Islas Filipinas y él, animado con la perspectiva de una ganancia segura se decidió a tal viaje y de hecho se embarcó en el puerto de Acapulco llevando consigo casi todo su capital pues sólo dejó a su familia una moderada cantidad para que viviese mientras él viajaba Pasó un mes otro y otro y finalmente un año sin tenerse noticias de Don Claudio de Ávila a pesar de que la NAO de China había llegado con regularidad al puerto al cabo de dieciocho meses Doña Guadalupe recibió una carta en que un Don Antonio de Cimbrón compañero de viaje de su marido le anunciaba que éste había intentado penetrar al Japón y allí había naufragado su buque y él caído en poder de aquellos malditos infieles los cuales lo quisieron obligar a que se hiciera japonés y adorar a ciertos ídolos de madera que maldita la veneración y el respeto que inspiraban Don Claudio se estuvo firme en los estribos y no quiso abjurar la religión católica a lo cual los japoneses le contestaron con un buen machetazo que hizo rodar al suelo la cabeza del honrado gallego En rigor Don Claudio era ya pues de muerto San Claudio pero como se ha dicho que en el naufragio perdió su fortuna fue imposible hacer diligencias para su canonización Como entonces no se usaban ni sirineos que ayudasen a los maridos a llevar la pesada carga del matrimonio ni tampoco estaba en boga el mal nervio en las mujeres Doña Guadalupe sintió de todo corazón la muerte de su esposo y sin recurrir a ficciones ni escándalos derramó día y noche abundantes lágrimas por él rezó fervientes plegarias a Dios por el descanso de su alma y se redujo a una vida retirada y a cultivar virtudes en el tierno corazón de su hija como un homenaje a la memoria del infortunado padre que no había tenido el placer de volver a estrechar en sus brazos a su linda Trinidad Trinidad acapaba de cumplir 15 años la naturaleza en esta edad de las mujeres despliega todas sus gracias todos sus atractivos todos sus magníficos colores como el sol en las primeras horas del día la juventud es la mañana de la vida así por esa razón los poetas han comparado a las hermosas con la aurora y con la primavera en cuanto a Trinidad había sido liberal la naturaleza en prodigarle atractivos a manos llenas tenía un cabello delgado y sutil que sin exageración ni mentira brillaba con los rayos del sol como una madeja de oro sobre sus ojos expresivos y azules caían unas pestañas arqueadas y detrás de sus labios encarnados siempre dispuestos a sonreír con esos pensamientos de inocencia y candor que vuelan en torno de la juventud resaltaban dos hileras de perlas su cutis era de esos tersos como la seda y transparentes y pulidos como el mármol de esos cutis donde se ve circular la sangre donde puede contarse una a una las venas y las arterias de esos cutis delicados que creo no pueden empañarse con el soplo del viento con el calor de la primavera con el contacto de una mano cuando no está guiada por ese amor tan santo que el mundo corrompido llama con ironía platónico Trinidad no era ni alta ni de baja estatura ni gruesa ni delgada ni rosada ni blanca era en su color en las proporcionadas formas de su cuello en las pequeñeces de sus manos y pies en lo redondo de sus contornos en la expresión toda de su fisionomía y en los colores de rosa de sus mejillas que revelaban la salud la vida y la inocencia un tipo excepcional de belleza que más bien pertenecería al cielo que al mundo que tenía más de ángel que de mujer más de ideal que de positivo más de fantástico que de mundano en la época de que vamos hablando Trinidad no sonreía ni sus ojos expresaban el placer y alegría del alma sino que por el contrario vertían copiosas lágrimas luego de que la madre leyó con voz ahogada y convulsiva la carta que se le noticiaba la muerte de su esposo la criatura cayó de rodillas enclavijó sus manos y alzando sus lindos ojos anegados en lágrimas preguntó a Dios por qué le había arrebatado a su padre sin que ella hubiera podido darle en la frente un último beso y recibir de rodillas su postre y santa bendición paternal Dios que podría haberse enfadado con una reconvención semejante de boca de un pecador endurecido sonrió sin duda con el candoroso enojo de la niña y le concedió que estuviera tan bella y tan interesante en su dolor que la madre se quedó contemplándola en un profundo éxtasis y ¿un poeta? hubiera creído que era uno de los afligidos ángeles que lloraban en el huerto cuando oraba el Señor del mundo no necesitaba don Claudio para haber volado a la gloria eterna de que los inciviles japoneses le hubieran cortado la cabeza sino sólo de la oración de su hija Trinidad dos personas tomaron también una parte activa en el sentimiento que causó la familia de don Claudio y fueron un joven llamado Arturo Almazán y un anciano llamado don Pedro de Juárez el joven era huérfano de un español que murió del vómito a su llegada a Veracruz y se había educado en la casa de don Claudio al lado de Trinidad y a la sazón estaba concluyendo sus estudios en un colegio y el anciano era un íntimo amigo del difunto que había visto crecer casi en sus rodillas y bajo sus caricias a los dos chicuelos cuando don Pedro vio impensadamente que aquellas formas pequeñitas y delicadas de la niña Trinidad se habían desarrollado cuando ya la niña era una hermosa joven el anciano indiferente y solterón hasta entonces sintió latir con fuerza su corazón y le pareció que la sangre circulaba más veloz y más expedita en sus venas y no sé qué cosa de fuego hoguera y ceniza dicen los poetas yo para mí juzgo que don Pedro tenía amor y que cuando vio a la familia huérfana abatida y sin tener recursos para subsistir se le pasó por la imaginación el hacer a Trinidad su esposa el público al menos lo dijo así con todo y que es menester advertir que era entonces menos murmurador y maldiciente que ahora no sé a punto fijo por qué causando se verificó en mucho tiempo tal matrimonio será acaso porque la pequeña Trinidad no estaría muy anuente o porque don Pedro como hombre de juicio reflexionaría que no es posible la felicidad matrimonial cuando hay tres o cuatro decenas de diferencia en la edad de los novios don Pedro no obstante se portó como un caballero la familia no careció de auxilios y pecunarios que es menester advertir eran administrados con la mayor liberalidad y delicadeza puesto que jamás don Pedro molestaba a la criatura con su viejo amor ni pasaba los límites de una amistad respetuosa y sincera todas las noches a la oración concurría don Pedro a la casa tomaba su amplia taza de chocolate cuidando de rezar antes el Benedictine y después de haber dado gracias a Dios porque les había dado de comer sin merecerlo fumaba su cigarro platicaba un rato de los sermones de los misioneros de los milagros que hacía la inquisición convirtiendo a los herejes etcétera y al primer toque de las ocho se retiraba permitiéndose sólo hacer un honesto cariño a la cabeza de crinidad y desearle que para honra y gloria de Dios trinidad fuese tan hermosa y tan modesta nunca pasó de estos límites el amor respetuoso de don Pedro nada como antes Arturo continuaba sus estudios en el colegio y don Pedro Juárez tomando su chocolate y dando a trinidad su afectuosa y suave palmadita en la cabeza o cuando más en la mejilla pero era una que otra vez si para esto casi temblaba la mano y el corazón del pobre viejo una noche dio la oración las siete las ocho y finalmente las nueve sin que don Pedro llamase a la puerta la familia entró en cuidado y trinidad misma experimentó una especie de disgusto tal es la fuerza de la costumbre a las nueve y media tocaron fuertemente la puerta doña Guadalupe abrió asustada y recibió un criado que despavorido anunciaba que don Pedro se estaba muriendo de un fuerte cólico y que suplicaba como un favor especial a doña Guadalupe que fuese con su hija pues de otra suerte ni se confesaría ni moriría en gracia de Dios doña Guadalupe no podía excusarse de tan urgente invitación y como por otra parte la carroza de don Pedro estaba en la puerta no tuvo más remedio que colocarse su basquiña y correr a presenciar la dolorosa catástrofe que debía concluir con la vida de su protector doña Guadalupe y Trinidad fueron introducidas a la recámara del paciente el cual verdaderamente estaba en las orillas de la muerte sus facciones estaban desencajadas sus ojos vidriados su voz trabajosa y su vientre elevado y además había otros signos evidentes que anunciaban que un enfermo tiene ya poco tiempo que vivir sobre la tierra y son un médico que recetaba un escribano que se calaba los anteojos y cortaba la pluma y un padre franciscano con un Cristo y un breviario en la mano todos estos personajes estaban en la recámara de don Pedro luego que el paciente vio frente a su lecho a las dos señoras procuró incorporarse y con voz solemne como es naturalmente toda voz que va a apagarse para siempre y que no ha de tener ya eco en el corazón de la gente dijo señora ¿sabéis que he amado con ternura a vuestra hija? sé don Pedro que habéis sido nuestro amparo en la tierra y que tenemos una deuda inmensa de gratitud que pagaros hablas poca cosa deseo mandad don Pedro vuestra voluntad es sagrada para mí deseo pues que Trinidad sea mi esposa Trinidad se estremeció ligeramente y el enfermo prosiguió voy a desaparecer para siempre del mundo y quiero que Trinidad lleve mi nombre y un legado de treinta mil pesos que le bastará para vivir y libre de impuesto en una hacienda de mi hermano a quien encargo que venga a establecerse a México para que cuide de una familia que me ha sido tan querida don Pedro exclamó la madre tomándole de la mano sois muy generoso hubiera podido antes haber solicitado Trinidad por esposa pero ella era joven y linda y yo viejo y hubiera hubiera sido sacrificar a la pobre inocente por otra parte había un inconveniente que sabe el señor escribano he sido joven y he tenido faltas y delices que he procurado reparar con buenas acciones e implorando el perdón y clemencia de Dios don Pedro tenía dos chiquillos como unas perlas el escribano tomó de la mano a Trinidad y la aproximó al lecho de don Pedro el padre se acercó y le dijo al oído es preciso que usted condescienda su salvación está en peligro y este es el modo de pagar los favores de un bienhechor no fue menester más Trinidad casi llorando y llena de gratitud tomó la mano de don Pedro el capellán bendijo esta unión y a poco don Pedro entregó su alma al eterno he aquí el motivo porque Trinidad a pesar de ser hija de don Claudio de Ávila se llamaba Trinidad de Juárez la muerte de don Pedro fue para la familia un golpe tan fuerte como lo había sido el fin trágico de don Claudio aquel viejo tan extremadamente caballero y delicado que las cuidó como un ángel de guarda en su desamparo y orfandad estaba profundamente grabado en la memoria de doña Guadalupe y aún debemos decirlo francamente en la de Trinidad porque por lo mismo que su alma era inocente y pura sabía agradecer los beneficios generosos y espontáneos del anciano y sobre todo la tumba había solemnizado su amor Trinidad aunque virgen y sin la menor idea del matrimonio era nada menos que la viuda de don Pedro Juárez un año o un poco menos corrió sin que hubiese incidente alguno que turbara la paz que disfrutaba la familia Arturo había concluido sus estudios y las horas que le dejaban libres sus ocupaciones en casa de un oidor las consagraba a estar al lado de Trinidad y ésta por su parte disfrutaba en unión de su buena madre de una calma deliciosa como la de un largo cristalino cuya superficie no enturbia el más ligero viento Don Hernando de Juárez hermano de don Pedro que había puntualmente enviado a la familia el importe del rédito del legado anunció en una carta que habiendo concluido definitivamente sus negocios se disponía emprender su viaje a la capital donde según la última voluntad del hermano pensaba establecerse fue motivo de gran alegría para toda la familia se trataba nada menos que de recibir al hermano del generoso don Pedro y este era un título sagrado para las pobres gentes que después del amor y respeto que profesaban a Dios no tenían otro sentimiento que el de la gratitud y veneración por todo lo que pertenecía al difunto bienhechor el día menos pensado un coche y un numeroso convoy de criados paró en la puerta de la casa de doña Guadalupe don Hernando se apeó y saludó con cierta superioridad que podía llamarse insultante no era un viejo de fisionomía fresca y cándida como su hermano sino por el contrario unas mejillas hundidas y arrugadas una frente amarillenta unos ojos pequeños y casi cubiertos por unas cejas cerdosas y blancas y una boca con sólo un diente amarillo anunciaban además de una avanzada edad un carácter duro y un genio agrio y suspicaz la madre que había formado traída del nuevo protector casi se arrepintió en el fondo de su corazón de haberlo recibido en su casa trinidad sintió correr por su cuerpo un ligero escalofrío y ni aún se atrevió a alzar los ojos en cuanto al joven Arturo experimentó tal movimiento de impaciencia que le dieron vehemente deseos de aplicarle humo y con y echarle fuera el lúgubre diente que tenía en su desierta boca no obstante esto todos saludaron con respeto al recién venido y con delicadas muestras de cortesía lo condujeron a la habitación que le estaba preparada y donde de improvisto un ligero refresco se sentó don Hernán a la mesa y rumiando unos bizcochos y remojando el ganate con unos tragos de vino contestó a doña Guadalupe las preguntas que le hacía con relación a su viaje no descuidando de echar a Trinidad frecuentes e indagadoras miradas y de revisar de pieza cabeza al joven Arturo con que esta es la niña de usted dijo dirigiéndose a doña Guadalupe una criada de usted señor don Hernando qué edad tiene va a cumplir 16 años es hermosa y por mi parte tengo mucho placer de ser su protector Trinidad inclinó la cabeza y se puso encarnada no hay que rumorizarse muchacha prosiguió don Hernando los pimpollos como tú necesitan de la sombra de las viejas encinas yo tenía noticia de ti y de formarlo grandes proyectos para la felicidad de la casa gracias señor don Hernando contestó doña Guadalupe en medio de mis infortunios bendigo la mano del señor porque me ha concedido generosos protectores y a medida que los ha llevado su reino me ha dejado siempre espero que contestó don Hernando si Dios no dispone a otra cosa la felicidad de ustedes se asegurará soy rico tengo valimento y hasta unos títulos de nobleza se conseguirán para Trinidad y será marquesa o mi hermana es bastante noble con sus virtudes dijo Arturo y yo espero que el señor don Hernando usted no tiene nada que esperar sino que obedecer murmuró con voz ronca don Hernando usted caballero es un huérfano de la casa y ya pensaremos en darle a usted carrera y proporcionarle una buena suerte entre tanto será muy conveniente que os advierta que cuando personas respetables hablan un muchacho no tiene derecho ni debe ingerirse en la conversación señor os toca callar y os prohíbo que habléis sin permiso desearía descansar doña Guadalupe porque estoy algo fatigado más despacito arreglaremos todos los asuntos como gustéis don Hernando y sólo ruego que perdonéis a mi pobre Arturo es irreflexivo pero en el fondo es un buen muchacho Arturo es mi hermano murmuró Trinidad y cualquier falta suya seré yo la que la sufra tienes más interés del que sería necesario en tu edad por ese joven pero repito que no tengo traída sino que en adelante en su carrera y para eso os daré mis disposiciones más basta por hoy buenas noches buenas noches repitieron los tres personajes saliendo de la alcoba y dejando al viejo apoderado de un grueso abreviario donde sin duda iba a rezar los salmos ¿qué planes tendrá respecto a nosotros este don Hernando? dijo Trinidad a su madre luego que estuvieron solas no sé hija mía no sé y lo único que puedo decirte es que su aspecto me ha causado miedo y su genio dominante y altanero me pone en cuidado creo madre mía que este hombre trata de convertirse en un tirano dijo Arturo y una simple recomendación de don Pedro no le da ese derecho si lo hace por el legado es cosa muy fácil renunciaremos a él y viviremos pobres pero con libertad así pues mi opinión es que digáis que se marche ¿qué decís madre mía? eres muy joven y por consiguiente muy loco piensa Arturo que es muy fácil despedir hacia un hombre del rango de don Hernando y por otra parte sería una ingratitud es merecer pues sufrir al menos mientras no pase de ciertos límites y que querrá hacer conmigo ese hombre replicó Arturo os advierto madre mía que yo no he de sujetarme a sus caprichos tengo 20 años he hecho mi carrera con honor y aplicación y por mi fe que no necesito de protectores altaneros y luego ¿para qué quiere que Trinidad sea condesa o si Trinidad consciente abandonaré la casa y jamás volveré a ver? la madre procuró calmar la inquietud de los jóvenes y todos se retiraron a sus aposentos a descansar por la primera vez en su vida Arturo no pudo conciliar el sueño y en cuanto a Trinidad tuvo una horrible pesadilla y lloró tanto con el influjo mágico de la imaginación que al día siguiente la almohada estaba empapada en lágrimas respecto a don Hernando luego que quedó solo en su recámara tomó según queda dicho su breviario y quiso leer algunos salmos pero le fue imposible porque su imaginación estaba ocupada en cosas muy diferentes así es que brotó con impaciencia el libro sobre una mesa y comenzó a desnudarse frente de la cama había una gran pantalla con un espejo de cuerpo entero y don Hernando creyó observar en él alguna cosa como un esqueleto como un muerto que le levantaba del ataúd un temblor repentino le asaltó pero sacando fuerzas tomó la bujía y alumbró el espejo la imagen que se retrataba no era sino la del mismo don Hernando pero tenía unos brazos tan largos y secos un pecho tan enjuto y unas costillas tan marcadas que el mismo se engañó de pronto un gran rato estuvo contemplando su triste armazón que pertenecía ya legítimamente al sepulturero y mientras tanto la imagen de Arturo con sus ojos negros sus mejillas redondas y encarnadas y sus formas bellas y mórbidas como las de Adonis se presentaban en su mente así como el rostro angélico de Trinidad con sus ojos azules y expresivos y sus delgados cabellos de oro puso con impaciencia la vela en la mesa cubrió la pantalla con un lienzo para no verse y se metió en la cama estos muchachos deben amarse forzosamente se han criado juntos son hermosos oh esto es terrible es menester que Arturo marche muy lejos donde jamás vuelva a ver la Trinidad arrullado con esta idea y con la esperanza de ser el esposo de la encantadora muchacha se durmió nuestro católico y respetable amigo don Hernando de Juárez en quince días don Hernando no pudo hablar un instante con doña Guadalupe porque las visitas se lo impidieron luego que en México se supo la llegada del ilustre personaje del que nos ocupábamos los oidores los inquisidores el secretario del virreinato los alcaldes ordinarios el alferde real y algunos títulos de Castilla se apresuraron a visitarlo y él por su parte tuvo que corresponder cumplidamente a estas visitas don Hernando era rico hasta el grado de tener en su casa el dinero acranel como si fuera maíz era abogado era viejo y era hipócrita y fanático esto en los tiempos en que hemos colocado esta veredicta historia eran títulos más que suficientes para granjearse la estimación de la aristocracia mexicana don Hernando desembarazado de sus visitas se dedicó a obsequiar a la familia con un esmero decidido compró espléndidos coches si en aquel tiempo podían esas informes cajas ser espléndidas y joyas de mucho valor que sea dicho de paso Trinidad advertida por Arturo jamás quiso admitir y empleó cuantos medios le fueron posibles para conciliar el cariño de sus huéspedes hasta el de poner una cara risueña y afable sacrificio terrible para un hombre de humor bilioso y altanero cuando había pasado un mes y que creyó que encontraría más docilidad reunió una noche a la familia y comenzó por hablar de la bondad de Dios y de los favores que le dispensaba sin merecerlo y acabó por decir que había conseguido para Arturo una valiosa subdelegación en la intendencia de Oaxaca señor don Hernaldo contestó Arturo os doy mil gracias pero no admito vuestro favor deseo concluir mi carrera y no pienso separarme jamás de la que es mi madre adoptiva hola señorito con que rehusáis los favores los agradezco simplemente y no los admito señor pero supongo caballerito que obedeceréis las órdenes no reconozco nadie que pueda imponerme órdenes más que mi madre y si vuestra madre os lo manda obedeceré haced vuestro deber señora dijo el viejo roa rugando la frente permitidme que os diga don Hernando que cuando mi pobre Arturo me da una prueba de su cariño yo no debo obligarlo a que se separe de mi lado ya preveía yo que había de haber resistencia de parte del señorito consentido y mal educado pero ya pondremos remedio tomad joven y leed don Hernando sacó un papel de la bolsa y lo dio a Arturo este lo leyó y se puso pálido ¿qué tienes hijo mío? le dijo la madre acercándose a él es una orden del virrey que me manda marchar al instante los caballos y los criados están dispuestos interrumpió Juárez bien pueden estar dispuestos yo no iré no iré contestó Arturo con resolución intentando romper la orden atrevido ¿qué haces? exclamó Juárez conteniéndolo romper una orden es como si fuera del rey a esta palabra Arturo se contuvo e inclinó la cabeza don Hernando se acercó a su oído y le dijo Arturo acabas de cometer un desacato y sabes ya poco más o menos en mi poder así escoge o la cárcel esta noche o el empleo que te he conseguido Arturo se mordió los labios y dirigiéndose con serenidad a su madre le dijo me voy madre mía dadme vuestra bendición la madre lo bendijo y don Hernando procurando dar su voz a un tono suave le dijo ve Arturo hijo mío muy poco tiempo estarás ausente y volverás sobre todo hecho un hombre Arturo salió del aposento y bajó la escalera en el patio lo esperaban dos criados con caballos en cuanto a Trinidad a quien Arturo no dirigió una sola mirada y que había estado presente en toda esta escena la encontraron pálida y desvanecida en un sillón hoy sin duda querido lector Arturo no se habría marchado por sólo la voluntad de un viejo testarudo y la orden de un mandarín más el menester pensar en las costumbres timoratas y muchas veces ridículas de aquellos tiempos para calcular que nada violento hubo en que el joven se resolviera partir como en efecto lo ejecutó seguido de sus dos criados atravesó rápidamente las calles de la ciudad salió por la garita de San Lázaro y siguió un largo trecho sin dar descanso a su corcel al fin tiró un poco de las riendas y volvió la cabeza se percibían con la claridad de las estrellas las masas negruzcas confusas de las torres y cúpulas por intervalos relucían algunas luces como unos fanales pero poco a poco se iba perdiendo todo esto entre las sombras y sólo escuchaba Arturo el viento que zumbaba en las copas de los sauces y los ladridos lejanos de algunos perros que parecían venir del océano de sombras que presentaban las llanuras que hay por esa parte de la ciudad embebecido en una especie de letargo contempló gran rato Arturo esta lúgubre e imponente perspectiva después sintió necesidad de platicar o de llorar o de comunicar su alma a alguien que pudiese entenderlo pero por primera vez en su vida se vio solo en la tierra el pecho se le oprimió y un nudo vino a su garganta así es que como no podía llorar incluso espuelas a caballo y echó a correr pensando que esto disiparía sus penas antes de amanecer había llegado un pequeño pueblo pero no se detuvo sino que siguió velozmente su camino hasta que los primeros rayos de luz vinieron a disipar las tinieblas de la noche es una hora religiosa y sublime y mucho más en el campo que se miran por grado desaparecer las estrellas pintarse los horizontes de Igualda y Nácar dorarse las cimas de los volcanes y ostentar su delicado verdor la hierbecilla del campo y los árboles del monte Arturo sintió que ese dolor sordo que había oprimido su pecho se le disminuía que sus ojos se llenaban de lágrimas y que el bendecir a Dios que había creado tantas y tan encantadoras cosas sobre la tierra podía exhalar algunos suspiros derramar algún llanto y consagrar unas memorias a su querida y amable Trinidad Arturo dejó ir a paso lento su caballo e hizo todo lo que va dicho sintiéndose un sí es no o aliviado en su tierna edad Arturo se había criado con Trinidad cuando tuvo más años se le puso en el colegio y se le dijo que no era hijo sino adoptivo pero sin privarle por eso de que pasase los domingos y las vacaciones en compañía de su hermanita así Arturo había hecho una costumbre tal de ver a Trinidad y de darle un cándido abrazo y a veces un beso en la mejilla de Nácar que cuando por algún incidente no podía verificarlo se ponía de un humor triste después Arturo vivía diariamente en la casa y este cariño de la juventud esta amistad de veinte años esta vida ignorada de amor se estremeció más y más de forma que ni un solo día podía dejarse de ver nuestros jóvenes pero allá en el fondo de su corazón inocente jamás se figuraron que eso era amor ni se persuadieron nunca de que nadie en el mundo tuviese poder para turbar esa vida tranquila y dichosa como la del olmo y la hiedra en medio de una selva solitaria la madre estaba muy bien persuadida que los muchachos se amaban pero lejos de encontrar en eso inconveniente sólo esperaba que Arturo fuera licenciado para casarlo con Trinidad una vez relatados estos antecedentes fuerza es seguir al viajero se detuvo en una choza del camino tomó un corto refrigerio y siguió adelante cada lengua que caminaba le parecía un nuevo obstáculo que ponía entre él y su querida y cuando perdió de vista el valle de México y vio otros cerros otros árboles otros horizontes su valor le abandonó y soltando las riendas del caballo exclamó qué desgraciado soy después clavó las espuelas en los hijares del animal y prorumpiendo en mil imprecaciones contra don Hernando se internó por el bosque la idea de vivir sólo lo ponía fuera de juicio qué días tan monótonos y tan insíbidos iba a pasar no tendría todas las mañanas la mirada amorosa de los doce sujos de trinidad las noches serían eternas con quién iba a platicar de su trabajo a quién había de dar cuenta de sus adentros de sus esperanzas para el porvenir además pensó que las intenciones del viejo eran tal vez las de sacrificar a trinidad y que la familia quedara entregada a la voluntad de un tirano pero cómo impedirlo como un joven sin relaciones y sin valimiento podía emprender una lucha terrible contra un hombre del poder e influencia de Juárez después de revolver mil proyectos en su cabeza se fijó en volver a México otra vez implorar la protección de algunas personas y aún la del virrey mismo caso que circunstancias le obligasen a ello regocijado sobre esto y pensando hallarse dentro del breve tiempo en brazos de su madre y de trinidad volvió las riendas a su caballo y comenzó a caminar en dirección opuesta a pocos pasos se encontró con dos criados uno de ellos le impidió el paso diciéndole señorito tenemos orden de nuestro amo el señor don hernaldo de no permitir que revolváis como bribón te atreves a todo hasta amarrar a vuestra merced y obligarlo a que por la fuerza vaya donde nos dirigimos arturo quiso arremeter con el criado pero este le significó que tenía una orden para que las justicias le dieran auxilio y que así si no había otro remedio sino seguir adelante arturo se mordió los labios y sin decir palabras siguió de nuevo el camino aunque con más lentitud ya cerca de las oraciones de la noche llegaron a una venta arturo tomó un ligero alimento y se retiró a descansar en un cuarto pensando que puesto que el viejo había tomado todas sus medidas él tomaría las suyas para escaparse tal luego como le fuera posible en esto estaba cuando entró el otro criado que había permanecido indiferente en la cuestión parece señorito que vuestra merced no va muy contento le dijo es la verdad Pedro deseaba volverme para arreglar ciertos asuntos con mi madre y emprender mi viaje con tranquilidad y no tendría acaso el señorito otro interés ningún otro Pedro es decir que el señorito quedaría muy contento si a su regreso encontrara que la niña Trinidad era esposa del señor don Hernaldo eso sería imposible exclamó Arturo con vehemencia levantándose nada tiene de imposible contestó Pedro con calma el señor don Hernaldo deberá casarse basado mañana o de lo contrario la niña Trinidad serán cerrada en un convento y la madre nunca la voz o de la Inquisición Pedro Pedro tú me haces delirar y si tratas de burlarte de mí si tienes encargo de tu amo de amortizarme te ruego que te vayas si quieres conservar tu vida lo que digo a vuestra merced señorito es verdad y si fuera posible que volviera vería con sus propios ojos todas estas cosas Pedro ¿habría algún modo de que me escapara ahora mismo? Ninguno el taimado de Marcos está muy bien pagado por el señor don Hernando y primero se dejaría matar que Pedro me parece que tú eres menos cruel que Marcos y en ti pongo toda mi esperanza mira aquí tienes la mitad de esta bolsa para que discurras el modo de volvernos y la otra mitad la tendrás luego que hayamos pasado la carita bien señorito muy bien voy a dar mis disposiciones descansad un poco y estad tranquilo que a la medianoche os vendré a buscar para que montéis a caballo Pedro se retiró y Arturo entre gozoso y meditabundo se recostó en su lecho para del insonio y la fiebre pero cumplió su palabra pues a eso de las once entró el aposento señorito todo está arreglado cendiós esta espada tomase estas pistolas y apresuraos pues será necesario matar los caballos para llegar mañana a buena hora la carita bien Pedro muy bien contestó Arturo levantándose y ciñéndose la espada cómo has podido engañar a ese bribón de la manera más sencilla lo he convidado a cenar le he hecho tomar vino mezclado con ciertos polvos lo habrás asesinado buenas ganas tenía pero no he hecho tal estos polvos lo harán dormir treinta horas seguidas mientras tanto usted acaso llegará a tiempo de impedir el casamiento y yo tomaré las de Villadiego Arturo se encajó las pistolas en el cinto y montó a caballo Pedro dio a la rolliza ventera un exquisito abrazo y una buena propina y amo y criado partieron rápidos como si caminaran en alas al viento mientras los dos personajes caminan por esas cuestas y montes con la rapidez de dos fantasmas infernales demos un vistazo a la casa de Doña Guadalupe cuya tranquilidad se buturbó desde el fatal instante en que Don Hernando puso pies en los umbrales cuando Trinidad volvió en sí de su desvanecimiento se encontró en brazos de su madre que a fuerza de caricias quería volverla a la vida todo cuando había pasado la muchacha le parecía un sueño por su parte lo mismo que Arturo descuidada y tranquila con su propia felicidad no creía que el mundo tiene reservados crueles dolores para el corazón y mortales angustias para el alma en lo de adelante que haría ella de las horas de su vida a quién haría partícipe de su inocente alegría qué voz tan sonora y tan agradable como la de Arturo alabaría sus bordados y costuras y quién como Arturo se había de hincar de rodillas todas las noches para dirigir a Dios sus plegarias por el descanso de su padre y por la conservación de los días de su madre decididamente iba a morir de tristeza aislada entre las paredes de su casa sin tener excepto su mamá que se doliera de sus pesares y luego cuánto tiempo duraría esta separación cuáles serían las intenciones de don Hernando cómo podrían sustraerse del poder de un hombre que trataba de subyugarlas con su influencia y su riqueza estas ideas volvían loca la muchacha desde que vi por primera vez a ese hombre dijo doña Guadalupe me dio un vuelco el corazón y sentí no sé qué cosa tan desagradable que ni aún quisiera recordarla ahora veo que van confirmándose mis presentimientos y decididamente lo aborrezco tanto como quería a su hermano casi otro tanto me ha sucedido a mí he visto arrancar de mi lado a nuestro pobre Arturo y esto me ah Arturo madre mía exclamó la muchacha con voz tenue dime Trinidad querías Arturo me preguntáis si lo quería ah sí y mucho era tan bueno nos amaba tanto nunca lo podré olvidar qué digo no podré vivir sin él sabéis lo que hará ese don Hernando decidme madre mía por qué lo separó tan precipitadamente de nuestro lado nada sé lo que tú hija mía pero sospecho que tal vez le tendrá versión y querrá tenerlo siempre lejos de aquí en ese caso nos iremos a reunir con Arturo él pertenece a nuestra familia mientras don Hernando es un hombre extraño en esto una criada entró diciendo que el señor don Hernando pedía permiso para entrar Trinidad contestó que su salud no le permitía recibirlo y que sería otra vez dos días obtuvo el viejo la misma respuesta la tercera noche don Hernando sin hacerse anunciar abrió la mampara y se presentó en el aposento de Trinidad me tenía inquieto el estado de tu salud Trinidad y esta noche me decidí verte Trinidad no respondió una sílaba y sólo doña Guadalupe aproximó una silla para que se sentara el recién llegado aunque algo pálida veo que esta es repuesta y así te hablaré de un asunto que te importa de Arturo interrumpió la muchacha alborozada no se trata de Arturo repuso Juárez frunciendo el ceño sino de otra cosa más seria el rey que Dios guarde muchos años me ha enviado el título de marqués de la casa encarnada mucho me alegro contestó Trinidad secamente y ese título lo quiero poner a tu disposición y que sea dueña de él gracias señor don hernando gracias y ya que tan generoso sois le dijo Trinidad no os ruego más sino que traigáis a Arturo al lado de su familia o de lo contrario nos obligaréis a que vayamos a buscarle don hernando sorrió amargamente porque el nombre de Arturo en boca de la muchacha le causaba una sensación terrible de cólera más disimulando su emoción prosiguió con voz tan dulce como le fue posible es menester que Arturo salga haga su suerte y que él abre su carrera cuando haya dado pruebas de su juicio en el empleo que el rey le ha concedido entonces será promovido otro entonces os daré de veras las gracias señor don hernando bien déjame proseguir trinidad decía yo que mi voluntad es hacerte dueña de mis títulos y de mis inmensas riquezas aceptas no os entiendo señor me explicaré más claro deseo que seas mi esposa en qué pensáis por dios señor caballero yo pobre huérfana que vive de la caridad de vuestro hermano ser esposa de un marqués de un noble como vos no penséis en eso dejadnos en nuestro retiro y oscuridad y no pretendáis no os entiendo trinidad entonces si mi madre me da permiso os hablaré con franqueza yo no sé precisamente lo que es el matrimonio ni los deberes que contrae una mujer sabéis señor que me casé con vuestro hermano porque era nuestro bienhechor y porque agonizando me decía al infeliz que necesitaba para salvarse el que yo fuera su esposa en cuanto a vos siento que no podré vivir al lado vuestro contenta que nos obedece con gusto y que lloraré noche y día y verme separada de mi madre y de Arturo cualquiera diría que hablas con una criatura de tu edad replicó don Hernando con voz bronca y que no estabas delante de tu madre porque habéis educado tan mal a esta niña porque no aprendéis esa audacia y altanería con que habla dignidad miró con rabia al viejo y luego se puso pálida como la muerte la madre que vio el efecto que había causado en su hija la reprimenda se apresuró a responder trinidad jamás ha mentido y puesto que le habéis preguntado sobre un asunto tan delicado os ha contestado la verdad y os ha dicho lo que siente su corazón hace días señor que yo también quería hablaros francamente desde que pisaste en mi casa la paz y la tranquilidad desaparecido ese tono de autoridad que tomáis ese dominio que queréis tener atacan enteramente nuestra libertad y nuestro modo de vivir así con tiempo cortaremos este mar volvernos a Arturo y os firmamos un papel renunciando en vuestro favor el legado de treinta mil pesos y concluido esto quedaremos tan absolutamente extraños el uno para el otro como si jamás nos hubiéramos visto ¿aceptáis? lo que os digo es que todos vosotros que sois plebeyos replicó Juárez casi ahogándose de la cólera y no conocéis la gratitud porque habéis vivido con abundancia si no es por mi hermano por eso repito contestó Guadalupe Colética que renuncio al legado y que no quiero sufrir más a un hombre tan altanero como vos os engañáis señora mía estáis absolutamente en mi poder y jamás jamás haréis otra cosa sino lo que yo quiera vos trinidad seréis mi mujer dentro de dos días yo señor marqués os engañáis cuando el sacerdote me pregunte si os quiero por esposo le diré que no es un desafío el que me proponéis niña lo acepto y te repito que dentro de dos días serás mi mujer en cuanto a vos señora calmad ese genio violento tendréis mucho mal de que arrepentiros don hernando se levantó del asiento y salió cerrando con violencia la mampara luego que la madre y la hija quedaron solas se miraron un gran rato de hito en hito y después echándose en brazos una de la otra lloraron amargamente no les quedaba otro remedio el destino les había echado en el centro de su hogar un tigre que quería devorarla un personaje abrió la mampara y de puntilla se introdujo hasta donde estaban la madre y la hija y las abrazó con ternura ellas sorprendidas volvieron la cara y exclamaron a un tiempo ¡Arturo! silencio dijo éste poniéndoles el dedo en la boca me resolví a no seguir el camino porque no podía estar separado de vosotras y porque me habría muerto si un mes siquiera hubiera transcorrido sin ver a trinidad trinidad madre qué feliz soy en volveros a ver Arturo nuestro querido Arturo exclamaron estrenchando entre sus brazos y juntando sus mejillas con las suyas pasados estos primeros instantes de alegría Arturo contó la manera como se había escapado y ellas refirieron todo lo que había ocurrido y que el lector sabe ya finalmente después de discutir mucho sobre la manera de liberarse de tan peligroso huésped quedó resuelto que Arturo se valdría de las relaciones que lo ligaban con algunos abogados para que le proporcionaran al hablar real virrey el cual expondría detenidamente cuanto pasaba y le pediría su protección don hernando no dio lugar a que el proyecto se pusiera en planta pues a los dos días entró en la habitación de la familia y con un semblante halagueño la saludó y tomó asiento ya sé que el bribonzuelo de Arturo está aquí dijo con voz chancera y que jugó a uno de los criados una buena pasada pero he reflexionado que esa es obra de su juventud y del amor que tiene ustedes la madre y la hija asombradas de ver un lenguaje tan diferente del que hasta entonces había usado don hernando se apresuraron a manifestarle su gratitud y a darle las gracias en los términos más expresivos no solamente quiero que Arturo viva con ustedes continuó don hernando sino que a un deseo que se case lo más pronto posible con Trinidad creía yo que haciéndola mi esposa sería feliz pero puesto que no es su voluntad repito que no tengo otra idea sino que sea dichosa es menester olvidar lo pasado y que en adelante vean ustedes en mí al hermano de su protector en la vejez los hombres tenemos nuestros caprichos pero la reflexión nos cura con que olvidarás mis imprudencias tenidad tenidad estaba fuera de sí de placer de manera que sin responder se metió a las piezas interiores y salió un poco más acompañada de arturo da gracias a nuestro protector arturo te perdona y quiere además que nos casemos los dos muchachos un poco pálidos por los sufrimientos pero bellísimos e interesantes se arrodillaron ante don hernando pareciéndose estatuas salidas de la mano de fidias tanto así eran regulares y bellas sus proporciones levantaos hijos míos levantaos y abrazadme desde hoy abjuro mis imprudencias y creo que seréis bastante nobles y generosos para perdonarme arturo abrazó a don hernando enseguida tendió los brazos a trinidad y ella se arrojó a ellos fue un abrazo largo estrecho abrazo que animaban a un tiempo el amor el despecho y la cólera trinidad escuchó latir violentamente el corazón del viejo trinidad sintió el contacto de unas mejillas ardientes y rugadas que se rozaban con la tez fresca de alabastro de su rostro trinidad sintió oprimido su seno por los brazos nervudos y secos que parecían cinchos de fierro trinidad tuvo miedo de este terrible y prolongado abrazo pero bastante avispada ya para dar a conocer su emoción dejó los brazos del viejo con una ligera sonrisa y sólo se advertía que estaba un poco más pálida es menester confesar que tiene usted una hija adorable es generosa hasta el extremo juzgo que me ha perdonado sinceramente y que aún ha concebido por mí alguna afección me habéis hecho bien señor y os estoy agradecida arturo era mi vida mi único pensamiento cuando me lo quitasteis os aborrecí ahora ya me lo devolvéis para siempre ya os quiero tenidad abrazó a arturo y le hizo una inocente caricia en la mejilla una tinta amarillenta recorrió el semblante de juárez pero bastante diestro para ocultar su agitación sonrió y dijo a doña guadalupe como se aman estas criaturas los habéis hecho felices señor y a mí también permitidme que os dé las gracias y que os abrace venid doña guadalupe mucho merecéis porque sois una buena madre pronto casaremos a los muchachos pero será decoroso que trinidad entre mientras en un convento todo se hará en cosa de un mes trinidad convino en entrar a un convento y arturo en sufrir la soledad esos días el mes pasó en las disposiciones necesarias y por fin don hernando fijó en tan suspirado día del casamiento trinidad salió la víspera de su encierro y arturo de un convento donde unos reverendos padres de la propaganda le dieron sabias lecciones de moral y abundantes consejos para la nueva vida que iban a emprender la boda se verificó al día siguiente a las cinco de la mañana a mediodía se sirvió una mesa espléndida multitud de convidados y se obsequió con arroz gallinas asadas y vino catalán a todos los pobres que ocuparon en el tropel de la festividad en la noche contra la costumbre se dispuso un gran baile al que concurrieron multitud de personas notables a quienes don hernando había convidado los novios estaban brillantes su juventud su belleza su alegría encantaron a los concurrentes arturo vestido de terciopelo negro con su golilla de punto blanco finísimo trinidad con un traje blanco de seda y plata una corona de rosas de oro en la cabeza y una cruz de brillantes en el pecho los colores habían vuelto a sus mejillas lindos estaban animados con la dulzura de la inocencia y el placer de un porvenir dichoso sus labios delicados como las hojas de la rosa se abrían para sonreír de júbilo y de contento los rizos de sus cabellos que caían en confusión sobre su cuello de cisne brillaban como las alas de oro de las mariposas con la luz de las bujías de esperma trinidad era sin exageración uno de esos ángeles que en forma de mujeres suele dios enviar a esta tierra de maldición y de lágrimas todas las bocas se abrían para alabar a trinidad todos los ojos se fijaban en su angélico semblante todas las lisonjas y alabanzas eran por la criatura celestial que había vivido oculta e ignorada hasta entonces y que salía llena de poesía y de hermosura como la mariposa que rompe su capullo y tiende sus alas de venturina sobre las rosas y los claveles de un jardín Arturo estaba satisfecho y orgulloso y si hay delirios con la felicidad Arturo lo tenía ardiente infinito de esos delirios de placer que gastan en un día diez años de existencia se bailaron todos los sones que estaban en uso trinidad cantó dos o tres canciones con una voz clara y armoniosa a las cuatro de la mañana se habían marchado ya la mayor parte de los concurrentes las velas que estaban acabándose despedían una luz vacilante y opaca preguntará el lector lo que había hecho don Hernando en todo ese tiempo se lo diré había estado sentado en una butaca de cuero siguiendo con los ojos todos los movimientos de la niña era un milano que acechaba la paloma a las cuatro y media la sala estaba vacía entonces un criado se acercó a Arturo y le dijo que unos caballeros deseaban hablarle Arturo bajó al San Juan tres hombres enmascarados y vestidos de negro lo asaltaron con unos puñales y lo obligaron a que entrara al coche de don Hernando que estaba en la puerta eran los mismos de la inquisición cuando don Hernando oyó rodar del coche soltó una carcajada horrible que hizo estremecer a Trinidad y tomando una luz se dirigió a su dormitorio los ministros de la inquisición vendaron los ojos a Arturo le pusieron una mordaza en la boca y unas esposas en las manos y así caminaron en silencio un gran rato hasta que paró el coche lo bajaron y del brazo le hicieron subir algunas escaleras y atravesar pasadizos hasta que finalmente oyó abrir unos cerrojos y rechinar una puerta entonces le desvendaron los ojos le quitaron la mordaza y lo empujaron dentro del calabozo cuya puerta cerraron con doble cerrojo y llaves Arturo se convenció entonces de que no sólo estaba preso sino que estaba preso en la inquisición en el primer momento Arturo quiso estrellarse la cabeza contra las murallas del calabozo o tener la mano un arma con que darse la muerte así como su calabozo era una especie de tubo que no tenía más que una vara de diámetro golpeó las paredes con los puños hasta el grado de escurrirle la sangre más reconociendo cuán inútil e impotente era su furor se sentó sobre una piedra redonda que hacía veces de asiento y apoyando su cabeza en sus manos derramó un torrente de lágrimas quién sabe cuánto tiempo permaneció en este estado lo cierto es que reclinándose contra la pared siguió un momento de sueño durante él vio una visión aérea flotante y llena de luz solamente en la corona de rosas de oro y en el sembante apreciable se asemejaba a la forma humana de trinidad lo demás era de serafín de arcángel arturo tendió sus manos doloridas y llenas de sangre hacia la visión esta le dirigió sus ojos tranquilos y azules y con una voz armoniosa como con la que cantó las sonatas le dijo arturo mío la traición más negra te tiene en este calabozo pero confía en la justicia de dios y en que tu esposa morirá antes que dejar de ser digna de ti por grados fue disipándose la blanca aparición y arturo sobresaltado despertó y recorriendo con ojos espantados el calabozo no vio más que una línea de luz y un pequeño fragmento del cielo azul que se percibía por una estrecha tronera arturo pensó en trinidad en su madre en el aire en la libertad en el campo en el cielo azul en los pájaros que vuelan en el viento en las flores que exhalan su perfumes en una palabra en todo lo que piensa naturalmente un prisionero arturo lloró de nuevo sin embargo no había cometido ninguna falta y la tranquilidad de su conciencia y el sueño en que había visto a trinidad lo consolaron un tanto a poco descolgaron por la tronera una cestilla contenía solamente un mendrugo de pan negro y una cantarilla con agua arturo no tenía hambre y aunque tenía sed no quiso ni comer ni beber y así botó el agua y el pan al suelo todo lo más del día lo pasó sentado en la piedra apoyada la frente en las manos el hombre parecía una estatua a las veinticuatro horas justas la canastita descendió de nuevo arturo esta vez devoró el pan y sorbió ávidamente la cantarilla de agua hacía cuarento y ocho horas que no tomaba ni gota a los cuatro días un hombre enmascarado y vestido con un saco y una capucha negra abrió el calabozo vendó los ojos a arturo y tomándolo por la mano lo sacó fuera cuando le desvendaron los ojos se halló en una sala entapizada de negro con galones de oro en el en el en el estaba un dos también negro con un crucifijo y las armas de la inquisición bordadas de seda y oro debajo del dos el había una mesa y a su alrededor sentados los inquisidores y el escribano después del juramento y fórmulas de estilo escribano leyó arturo joven prevello de 20 años de edad está acusado primero de llamarse arturo nombre indudablemente usado por los ingleses herejes y que no se hallan el calendario segundo de tener trazos ilícitos con una hermana y tercero de azotar todas las noches a la santa imagen de cristo que decís de todo esto joven que ignoro por qué mis padres me pusieron así que la joven no es mi hermana sino mi esposa que yo siempre he reverenciado la imagen de jesucristo y de sus santos y que me hallo ante este tribunal por las infernales maquinaciones de don hernando marqués de la casa encarnada este joven se halla impenitente dijo el inquisidor mayor con voz tranquila que le apliquen el tormento de la garrucha y asiente usted además señor escribano que es un calumniador de la intanchable virtud del marqués los salguaciles condujeron arturo al cuarto de tormento al cabo de un cuarto de hora le sacaron casi arrastrándolo pálido como una imagen de cera descoyuntado y casi moribundo ha confesado ha confesado preguntó el inquisidor todo absolutamente todo que decir de esto joven que es cierto cuanto se me ha preguntado contestó con voz apagada oíd pues dijo el escribano el santo y piadoso tribunal los condena un año de reclusión en uno de sus calabozos para que tengáis tiempo de pedir perdón a Dios y arrepintió de vuestros pecados los cuales purgaréis saliendo en el auto de fe con san benito y vela verde arturo nada contestó y los alguaciles lo volvieron a su calabozo los dolores físicos y morales ocasionaron una fiebre a arturo que lo tuvo veinte días sin conocimiento es menester decir en obsequio de la justicia que el tribunal mandó trasladar al supuesto reo un calabozo más amplio y le prodigó todas las medicinas y auxilios necesarios aún en esto había envuelta cierta maldad y miseria el tribunal no quería que la naturaleza matase a sus presos sino el tormento y la prisión restablecido de su enfermedad lo volvieron a su cubo allí pasó todo el tiempo dicho hasta que se aproximó el auto de fe os diré lo que hizo en once meses durante esa larga noche de martirios lo consoló una sola idea la venganza pero una venganza inaudita y terrible a pesar de la infernal risa de don hernando no extrañó de pronto trinidad la falta de arturo y fue en busca de su madre la cual oyendo llamar a misa en una iglesia cercana se puso su basquiña y salió a la calle don hernando había tomado bien sus medidas en la esquina la asaltaron dos hombres y levantaron los ojos y la condujeron a un monasterio don hernando había dicho al arzobispo que quería encerrar en un convento una señora de mucho respeto que había perdido el juicio el prelado no tuvo inconveniente y don hernando quedó dueño en absoluto de trinidad esta fatigada con tanta emoción se reclinó en su lecho y concilió el sueño al día siguiente se levantó tocó la campanilla y acudió una esclava negra ¿dónde está mi madre? ¿dónde está Arturo? llamadlos decirles por qué no han ocurrido a verme la esclava no respondió nada y salió del aposento como había pasado un cuarto de hora y nadie volvía trinidad quiso salir pero la puerta estaba cerrada entonces tocó de nuevo la campanilla y se presentó otra negra trinidad hizo la misma pregunta pero tampoco obtuvo ninguna contestación trinidad quiso salir pero la esclava se lo impidió y cerró tras sí la puerta esto era de desesperarse llamó repetidas veces con la campana pero nadie se prestó hasta las doce en que cuatro esclavos negros y cuatro esclavas entraron con una mesa cubierta con los más exquisitos manjares le parecía trinidad una cosa como los cuentos que le había referido su nodriza en la infancia y dudaba si estaba despierta o soñaba los esclavos le hicieron señal para que comiera pero ella impaciente y verdaderamente colérica les botó la comida en la cara y se retiró un rincón de su alcoba los esclavos sin decir una sola sílaba recogieron la comida y se marcharon a la oración una de las dos negras entró con la luz y la mancerina de chocolate ¿dónde está mi madre? ¿dónde está Arturo? esto es lo que quiero decidme ¿quién os ha traído a mi casa? ¿quién es vuestro amo? la negra mirando que la niña no quería tomar el chocolate dejó la vela en una mesa y se retiró en silencio a la noche se acostó trinidad los latidos de su corazón no la dejaban reposar y una opresión terrible de pecho la sofocaba un instinto le hacía comprender que era víctima de las maquinaciones de Juárez pero estaba muy lejos de figurarse que su madre estuviese encerrada en la celda de un convento declarada loca y Arturo gimiendo por el eje en un calabozo de la Inquisición sin embargo esa noche fue de insonio y de delirio cada rato le saltaban horribles pesadillas y despertaba con un escalofrío y un dolor resolvió pues para aclarar el misterio valerse de un expediente luego que la negra entró con el chocolate Trinidad le dijo haz entender a tu señor el que sea tu amo que me dejaré morir de hambre si no viene mi madre o Arturo o se me explica por qué estoy prisionera aquí la negra salió sin decir una palabra poco a poco entró don Hernando de Juárez Trinidad en esta ocasión estaba frenética así que cuando el viejo se aproximó ella se puso de pie cruzó los brazos y lo miró de hitoñito Trinidad estás más hermosa que nunca y que venís a hacer aquí señor de Juárez me habéis mandado buscar es verdad sentaos don Hernando que temblaba de pies a cabeza se sentó sin atreverse a levantar los ojos decidme señor de Juárez cuáles son vuestros designios y hasta cuándo debemos vernos libres de los caprichos que os sugiere vuestro histérico ayer me habéis casado y hoy hacéis desaparecer a mi madre y a mi esposo y me encerráis en una habitación como si hubiera cometido algún crimen os asombrará el oírme hablar así pero estoy verdaderamente despertada este yugo de hierro que habéis impuesto a mi familia me pesa más que la muerte en una palabra señor decidme qué habéis hecho de mi madre y de Arturo de lo contrario os aseguro que me dejaré morir de hambre tenidad estás hoy muy severa tu madre y Arturo se han ido a una de mis haciendas es mentira mi madre y Arturo no podrían abandonarme así y dos de aquí señor de Juárez vuestra presencia me es insufrible Trinidad idos y sabed mi resolución Trinidad volvió a la espalda Juárez y se ocultó entre las colgaduras de su lecho Juárez palmado al ver la resolución de la joven salió lleno de cólera y vergüenza llegó la hora de comer y Trinidad devolvió intactos todos los manjares con el chocolate hizo lo mismo durante tres días sólo había tomado unos tragos de agua y estaba ya pálida y casi sin fuerzas pero resuelta dejarse morir si el viejo no le da una razón satisfactoria de su madre y de Arturo al tercer día en la noche don Hernando que como debe suponerse vigilaba la conducta de la muchacha entró despavorido al cuarto Trinidad hija mía ¿por qué quieres cometer un crimen? ¿por qué quieres suicidarte? ¿dónde está mi madre? ¿dónde está Arturo? todo hija mía todo lo sabrás pero a condición de que tomes alguna cosa un esclavo presentó una copa de buen vino de Jerez y algunos bizcochos Trinidad tomó la copa y mirando a don Hernando le dijo estará envenenado no es verdad Trinidad no importa a nada tengo miedo Trinidad sorbió la mitad de la copa de vino y tomó algunos bizcochos y con una calma impasible dijo a Juárez os he dado gusto ahora decidme Trinidad tu madre está en un convento y Arturo Arturo según sé la Inquisición se ha apoderado de él Dios mío la Inquisición exclamó Trinidad ocultando su rostro con las manos esto es lo que he podido averiguar y qué ha hecho Arturo mi pobre Arturo tan religioso tan bueno vos señor Juárez vos sois un malvado te juro por lo más sagrado que no he tenido parte alguna y antes bien luego que lo supe he procurado salvarlo ah Dios mío y lo salvasteis entonces os querré otra vez mucho Trinidad era inocente y no era capaz de comprender la extensión de la perversidad humana si lo salvaré hija mía pero el menester que seas más llevada de razón si me prometes comer y estar alegre antes de pocos días estarás al lado de tu marido todo cuanto queráis haré don Hernando se retiró y Trinidad con la esperanza de que pronto estaría libre Arturo tomó los manjares que le llevaron las esclavas y aún se rió como una loca al día siguiente las esclavas abrieron la puerta y dijeron a Trinidad que podía salir y transitar por todas las habitaciones ella salió y se sorprendió de la súbita transformación de la casa don Hernando había reunido las cosas más exquisitas de Asia de Europa y de América y las colocó allí eran primorosos canarios y cardenales encerrados en jaulas de cristal eran colgaduras de tisú y terciopelo de china eran grandes tibores de porcelana eran arañas de plata y aparadores con vajilla de china y de oro Trinidad se alarmó de todo esto mas don Hernando le explicó con voz meliflua y con la más refinada hipocresía que le había tenido encerrada tanto por no haberse obligado a darle la noticia de Arturo como para prepararle una sorpresa que la falta de Arturo era ligera según se había informado que dos meses de detenimiento bastarían y que además nada le faltaba ni aún una selecta mesa Trinidad insistió en ver a su madre y don Hernando le prometió que la vería el carácter de Trinidad era varonil y arrojado en el fondo y aunque no le satisficían enteramente la respuesta de don Hernando no encontraba medio de sacar ventaja de este hombre malvado consideraba que era inútil el aturdir la casa con sollozos porque nadie le había de oír ni consolar y así de día aparentaba serenidad y de noche se entrebalga a las amargas reflexiones que le hacían derramar muchas lágrimas jamás se separó ni un instante de la mente de Trinidad ni su adorado Arturo ni su excelente madre don Hernando observaba una conducta verdaderamente respetuosa con Trinidad la veía una sola vez al día y le hablaba con mucha dulzura sin mezclar nada que tocase a su amor así entre promesas y esperanzas pasó un mes una noche a las nueve se recogió Trinidad como lo tenía de costumbre después de rezar sus oraciones y como lo tenía también de costumbre se puso a pensar en su situación y llorar en esa especie de insonio que ni se vela ni se duerme sucesivamente oyó las diez las once las doce a la una miró dibujarse en la pared inmediata con la débil luz de la veladora una figura colosal creyó que era su imaginación acalorada la que le presentaba esas quimeras pero mirando más atentamente observó que poco a poco el tamaño del fantasma disminuía en la sombra Trinidad sobrecogida de miedo se envolvió la cabeza ante las ropas de la cama a poco sintió que un peso terrible oprimía su cuerpo a poco dos brazos de hierro que estrechaban sus hombros y procuraban separar las ropas después una boca ardiente que se posaba en sus mejillas y una voz ahogada que decía Trinidad Trinidad apenas Trinidad hubo reconocido la voz de don Hernando cuando todo el temor que le había sobrecogido se cambió en cólera se arrancó de los brazos de don Hernando y cubriéndose con la ropa brincó de uno a otro lado del lecho don Hernando que lo había arriesgado todo fortuna reputación y conciencia nada temía Trinidad en su interior clamaba a la Virgen a todos los santos que viniesen en su ayuda de repente casi maquinalmente llevó su mano una fuente de agua vendida de plata y nácar que estaba en la cafecera de su lecho don Hernando ciego se arrojó sobre Trinidad y ésta dejó caer sobre su cabeza el trasto que había descolgado todo cesó en el acto don Hernando rodó sin sentido por el pavimento Trinidad quedó inmóvil por un instante pero luego mirando el cadáver de un hombre tendido sus pies se llenó de terror y vistiéndose con precipitación salió de su alcoba tomó la luz y buscó por dónde escaparse intentó vano todas las puertas estaban cerradas y reinaba un silencio profundo Trinidad regresaba resuelta a dejarse caer por la ventana de su alcoba cuando encontró a don Hernando que vacilante y agarrándose la cabeza se dirigía a su aposento el golpe había privado sólo el sentido por un momento al viejo al día siguiente casi sin fuerza introdujeron a Trinidad al cuarto de don Hernando el golpe había sido fuerte y ocasionándole calentura Trinidad por última vez te propongo una reconciliación olvídate de todo lo pasado caerá sobre ti mi venganza en una palabra o te resuelves a ser mía o la tortura y los calabozos de la inquisición serán tu porvenir Trinidad al oír esta sentencia palideció y tuvo que apoyarse en la pared para no caer más repuesta de esta primera emoción contestó con calma acepto la tortura y los calabozos como vos aceptaréis a la hora de vuestra muerte el infierno y los tormentos eternos en la noche introdujeron en un calabozo de la inquisición a una joven acusada de practicar la ley de Moisés en el año 1648 celebró la inquisición de México su tercer auto de fe con toda la pompa religiosa con que se pretendían canonizar estos actos públicos de barbarie y de iniquidad por mi parte bendigo a Dios de todo corazón porque me arrojó al mundo en un tiempo en que la religión se aprende en las ciencias en la naturaleza y en la poesía y no en las mazmorras quiera el señor que tan benigno ha sido con mi pobre patria hacer que la justicia y la libertad tengan un segundo asilo en este hermoso suelo los herejes de la inquisición sacó a pasear por las calles de México eran viejos y viejas inermes y pacíficos tal vez algunos imbuidos inocentemente en algunas ideas supersticiosas eran jóvenes a quienes la injusticia habría arrancado del hogar doméstico y cosa inaudita eran niñas de trece de quince de dieciséis años inocentes palomas que probablemente no habrían perdido ni el candor ni la inocencia de los primeros años de la infancia entre los supuestos herejes se encontraron vestidos de un infame saco nuestros jóvenes Arturo y Trinidad los dos estaban irreconocibles algunos meses de prisión y de eterna noche y soledad los habían envejecido Arturo estaba pálido la barba y el cabello le habían crecido Trinidad oh daba compasión la pobre Trinidad ni alegría en sus ojos ni vida en sus mejillas ni color en sus labios ni brillo en sus cabellos los dos muchachos se reconocieron mezclados entre tanto miserable entre tanto fanático entre tanto pueblo imbécil que silencioso y devoto miraba esta farsa infame que ultrajaba a la religión y a los hombres los dos muchachos se reconocieron después de un año de separación después de un año de tormentos físicos y morales después de un año de infierno que valía por un siglo Arturo no lloró sino que sus ojos se animaron por un momento con un fuego siniestro y dirigiéndolos a Trinidad le hizo comprender que había un volcán dentro de su corazón Trinidad bajo la vista de dolor y de vergüenza y las lágrimas rodaban hilo a hilo por sus mejillas los espectadores creyeron que era una nueva Magdalena que lloraba sus pecados don Hernando sonriendo vio pasar desde un balcón el auto de fe don Hernando pensó muy bien que si Arturo se quedaba en México habría de vengarse así es que por apéndice consiguió que la Inquisición lo sentenciase a él y a Trinidad a destierro por tres años en las Islas Filipinas al día siguiente de celebrado el auto los salguaciles se apoderaron de los supuestos reos y los condujeron al puerto de Acapulco a bordo de uno de los buques que componían la flota con orden expresa de no dejarlos reunir la flota se hizo a la vela y el capitán movido de la juventud y de la inocencia de los jóvenes no sólo consintió que estuvieran juntos sino que le dio un trato magnífico en esos largos y eternos días que se pasan en medio del océano Arturo contó al capitán sus desgracias el capitán que era un viejo y valiente catalán educado entre los peligros y los azares de la mar se conmovió y echando al diablo la orden de la Inquisición y del Virrey desembarcó a los dos esposos en Manila cuatro años habían pasado de estos sucesos Arturo joven y emprendedor comenzó a trabajar en el comercio y auxiliado por las relaciones del capitán logró hacer una fortuna regular Trinidad había vuelto a ponerse hermosa y además tenía dos niñas lindas como dos blancas azucenas por esos días se esparció la noticia por un buque llegado de Acapulco que el marqués de casa encarnada no dilataría en llegar a radicarse a la isla esto llamó a Trinidad pero regocijó a Arturo considerando que no podría ser descubierto por don Hernando tanto por haber mudado mucho en su figura como por ser conocido en Manila bajo el nombre de don Lucas de Padilla y su mujer por doña Inés de Zaragoza el marqués llegó efectivamente a poco tiempo Arturo dispuso sus negocios envió dos naves para América reservándose una bastante velera que había comprado en barco a su mujer y a sus hijas y él quedó en tierra bajo el pretexto de arreglar sus negocios quince días estuvo la nave anclada esperando solamente el que Arturo se embarcase para hacerse a la vela Arturo aguardaba una oportunidad y veamos cómo se le presentó una tarde se paseaba don Hernando por el puerto se acercó a ver un bonito bote que coquetamente se balanceaba a impulso de las ondas un joven delgado sumamente decolorido y barbideado estaba dentro del bote y al ver acercas a don Hernando se puso en pie se quitó el sombrero y le dijo parece que ha gustado vuestra señoría mi bote en efecto es uno de los más bonitos que hay en el puerto si su señoría quisiese dar un paseo el mar está tranquilo y justamente arreglaba yo mi vela para hacer una visita a las embarcaciones recién venidas de Lima don Hernando aceptó y se embarcó con el joven este tendió su pequeña vela y ayudándose con los remos logró en breve andar una distancia considerable don Hernando parecía distraído en la contemplación del mar el sol iba descendiendo al horizonte y el espectáculo era bellísimo el joven parecía ocupado en la maniobra de repente saltó al agua y empujando el bote comenzó a nadar dirigiéndose a un buque que había por allí luego que el marinero de guardia vio al hombre nadando echó al agua una chalupa la cual recogió al nadador que venía aún fresco y capaz de caminar dos millas el joven era Arturo ¿qué os sucedió patrón? exclamó el capitán que os veo tan mojado aposté con un maldito limeño a que a nado llegaba a mi buque y estos marineros que me echaron la chalupa me han hecho perder era poco una botella de Jerez solamente Arturo dio órdenes para que el buque se hiciese a la vela y dirigiéndose a la popa donde se hallaba Trinidad le dijo ¿ves? ¿ves, hija mía aquel punto blanco que se aleja hacia el sur? sí ¿qué es? un bote a toda vela que ligero va de aquí en ahora estará muy lejos de la tierra sí ¿y por qué me lo has enseñado? porque dentro va un hombre que sólo la providencia de Dios puede salvar ¿quién es ese hombre Arturo? don Hernando de Juárez vino todavía a perseguirnos y ha encontrado su muerte el bote nada como un pájaro marino sin embargo si Dios quiere puede salvarlo Arturo ¿qué has hecho? quitar del mundo malvado Dios que es justo le perdonará yo me hubiera muerto sin perdonarle Trinidad cayó de rodillas y pidió a Dios la salvación de su perseguidor fin ¿qué es lo que que no no